Bienvenidos a la clase de formación cívica y ética del trayecto ALFA. El tema que vamos a trabajar es cómo invito a escuchar a todos. El fin en mente es participar en conjuntas o votaciones para la toma de decisiones orientadas al beneficio personal y colectivo. Observa por favor el siguiente video. Ahora que ya vimos el video, escribe en tu cuaderno cuál es la principal necesidad que el video te muestra. Analizamos algunos términos que necesitamos ver para entender un poco mejor. Las decisiones colectivas son las resoluciones que adopta una colectividad. Es un grupo de personas reunidas para discutir sobre problemas o situaciones familiares, escolares, laborales, entre otros. Las decisiones colectivas tratan de encontrar una solución que beneficie a todos los integrantes de la colectividad o al menos a la gran mayoría de ellos. Los colectivos son agrupaciones sociales que comprenden ciertas características y trabajan en conjunto para tomar decisiones colectivas. Suelen recibir el nombre de colectivos. Estos suelen tener sus propios espacios para dialogar y trabajar en comunidad. Las consultas o referéndum son procesos en los cuales se vota por propuestas o asuntos como leyes, reformas o constituciones. Las votaciones o elecciones son un proceso democrático para que la población elija a sus representantes como presidentes, diputados, senadores y gobernadores. La Asamblea Popular es la reunión del pueblo para discutir asuntos importantes para la comunidad y ponerse de acuerdo para actos como manifestaciones y consejos. Ahora que ya vimos varios conceptos, analicemos el video. ¿En qué parte podemos observar una colectividad o colectividad? ¿Cómo crees que se puede realizar una consulta? ¿En qué parte del video observas una elección? ¿En qué momento se puede realizar una decisión colectiva? Anótalas en tu cuadro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!